¡Suscríbete al canal! Tiene sus dos últimos cheques de trabajo, los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2, tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco, su crédito está cerca de los 640 o mejor, ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestamista, yo le encuentro su casa y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. ¡Corte! ¡Ey! ¿Usted quiere comprar una casa? Sí, es usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. ¿Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores? Mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su social security, allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo, los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor, ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si usted tiene prestamista, yo le encuentro su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. ¡Corten! ¡Ey! ¿Usted quiere comprar una casa? Sí, usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. ¿Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores? Mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su social security allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo. Los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta del banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor. Ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestamista, yo le encuentro su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. Corte. ¡Ey! ¿Usted quiere comprar una casa? Sí, usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. ¿Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores? Mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su social security allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo. Los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta del banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor. Ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestavista, yo le encuentro su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. Corte. Hey, ¿usted quiere comprar una casa? Sí, es usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. ¿Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores? Mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su social security allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo, los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor. Ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestavista, yo le encuentro su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. Corte. Hey, ¿usted quiere comprar una casa? Sí, es usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su social security, allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo. Los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor. Ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestavista, yo le encuentro su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. ¡Corten! ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal mi gente linda de Las Vegas? Mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy su Real Estate Hispano aquí en Las Vegas. Y como todos los sábados tenemos a Elvira Rodríguez, su prestamista de confianza. Hola Elvira, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Disculpa por la demora, pero parece que el internet no nos estaba acompañando, a lo mejor no nos va a estar acompañando en este día de hoy. Pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Si ustedes ven que hay alguna falla con el internet, por favor, coméntenlo en sus comentarios. Pónganlo ahí en sus comentarios. Es interesante, pero bueno. Entonces, bueno, hoy es un día muy especial. Hoy cumple año mi niña Isabela. ¡Wow! Un año. Entonces, bueno, no vamos a hacer esto muy largo hoy, porque hoy es tiempo de celebrar. Pero sí quiero, como siempre, bueno, les digo, ¿quiénes soy yo? ¿Qué hacemos en este video? ¿Cuál es la razón? Si es usted que nos está viendo por primera vez. Somos latinos, al igual que usted. Vivimos acá en Las Vegas. Yo soy Real Estate. Elvira es prestamista. Y hemos ayudado a muchas personas, muchos de latinos, al igual que usted, a lograr su sueño americano, que es el de comprar una casa acá en los Estados Unidos. Al igual que usted, vinimos por primera vez, no sabíamos qué era crédito, no sabíamos cómo lograr el sueño americano. Y hoy por hoy tenemos la bendición de que hemos alcanzado eso, mucho más. Y hoy estamos ayudando a todas aquellas personas que, como nosotros, pasaron por lo mismo. Entonces, hoy vamos a estar hablando para aquellas personas que están buscando renta. Así que si usted es una de las personas o sabe a alguien que esté buscando renta, que comparte este video porque le va a servir de mucha ayuda. Tengo mucha información a todas aquellas personas que están buscando renta, les puede ayudar. Hola, ¿sabía usted que todos los realtos pueden ayudarlos con renta? Bueno, y les vamos a enseñar cómo funciona el tema de la renta acá en el sistema de nosotros. Así que manténgase por ahí. Y, bueno, también les vamos a explicar por qué nosotros, el equipo de Juan Carlos Carreras, no hace renta. Así que manténgase por ahí. Pero les vamos a enseñar cómo se puede buscar renta. Así que manténgase que tenemos mucha información también a todas aquellas personas que están conectados. Si siempre se comparten este video, le dan like. Y, por supuesto, ponen en sus comentarios tres números del 1 a 75, pues tienen estos regalos cortesía de Elvira Rodríguez, su prestamista de confianza. Así que, Elvira, enséñanos qué trajiste hoy y qué van a estar pudiéndose ganar las personas con solo poner tres números del 1 a 75. Para todas las personas que nos están observando el día de hoy, tenemos un set de platos muy, muy bonitos que tienen un color muy lindo, muy cálido, de azul por dentro, con café por afuera. Son 16 piezas, así que un obsequio de mi parte para que se lo lleven a casa el día de hoy. También tenemos un set de vasos, como ya estamos en temporada de verano, toda la gente está ya sufriendo el gran calor, necesitamos bebidas. Así que hemos traído también un set de vasos también de 16 piezas para todos aquellos que se lo quieran llevar a casa también. Tenemos una bocina que se puede poner cerca de la alberca para poder escuchar su música. Es lo que se llama Bluetooth Ready, lo cual significa que no tienes ninguna clase de conexión y está ya preparada con una batería. Así que hay que disfrutar ahora sí la temporada de la alberca. ¿Qué necesita usted para ganarse uno de estos regalos que tiene completamente gratis solamente por estar conectado en Facebook? Pues se puede estar ganando estos regalos y por supuesto pone tres números del 1 al 75 y comparte y dale like. Esos corazoncitos y ese Cherish Care. Así que comparte, comparte porque recuerde que el que comparte se lleva la mejor parte. Y bueno, vamos, ya le digo, hoy es el cumpleaños de mi hija, no voy a estar mucho tiempo acá, pero siempre, bueno, dice que el que persevera triunfa. Siempre el compromiso para mí con mis clientes es tan grande a nuestros seguidores que, bueno, en todo momento hay que tener en cuenta que hay que estar acá. Entonces, bueno, vamos a todas las personas que quieren renta, comparten. Si no han compartido, aquí voy a estar viendo saludos, es tiempo de saludos, pero antes voy a compartir. Así que tienen un minuto para compartir. Voy a compartir aquí, recuerden, manden mensajes a sus amigos, manden mensajes a personas que necesitan buscar renta. Y ahora voy a estar saludando, así que pongan sus saludos. Si alguien cumple año, pues felicítelo. Entonces, aquí estoy saludando, saludando, saludos, saludos, saludos. Pero primero estoy compartiendo porque dice que el que comparte recibe la mayor parte y yo voy a compartir. Ok, entonces ya compartí y ahora voy, mandé mensajes. Ahora voy a compartir, voy a compartir. Mira, mira a ver quién tienes por ahí, quién nos puede ir saludando por ahí, por favor. Tenemos, creo que Zaira siempre se conecta con nosotros en los sábados, ¿verdad? Todo el tiempo. Zaira, muy buenas tardes, ¿cómo estás? También tenemos a producción conectado. Gracias a Dios que tenemos a conducción. Aquí conectado con nosotros porque esto del internet no funcionando, no funciona. Está bárbaro. Jillian Pérez también está conectado. Tenemos a Mali Rumpaut. Genelis Moreno Camilo. También tenemos el día de hoy a Ocampo Marline. A la señora Mitalis que compró con nosotros, con Carlos. Oh, sí, claro que sí. También, sí, está conectada el día de hoy. Tenemos a, ¿qué más tenemos el día de hoy? Mitalis y toda su familia que compró con nosotros. Tenemos a Juliet Perdomo. Y parece que estas son las personas que tenemos conectados a este momento. Yo estoy mirando que si han puesto sus números a todos, denos un like. Un like. Y también sus tres números, por favor, porque el día de hoy tenemos muy buenos regalos. Ok, ya yo compartí, ya hice mi parte. ¿Usted qué ha hecho? Entonces, bueno, a ver, déjame ver. Por ahí también tenemos a Pedro Emilio, que está conectado con nosotros. Zaira, Zaira, me dijiste ya, ¿no? Saludos a Zaira, que siempre es nuestra fan. Ya no sé por qué Zaira no se ha hecho top fan. Top fan. Entonces, bueno, ya tenemos a 22 personas conectadas. Gracias por compartir. Gracias por, recuerde que si tiene una persona que está buscando renta, ella quiere, esa, ella o él, quiere estar viendo este video, porque le vamos a estar diciendo de cómo ayudarle a esa persona. Solamente ayudarle. Ahora la vamos a enseñar. Vamos a enseñarle cómo lo real estate podemos buscarle renta a las personas. También, bueno, aquí nos están produciendo producción en Instagram, nos puede buscar como Realtor Juan Carlos Carrera, en Facebook como Juan Carlos Carrera Realtor, nuestra página, y en YouTube, Juan Carlos Carrera. No muerde, Elvira, no. Elvira, yo no muerdo a mí. No, 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 pero para que puedas apuntar bien ahí para dónde está todo esto. Dice Zaira, hola, hola, Yeleni Morenos, felices a la cumple, feliz cumple a la bebita, dice. Pero su niña no sabe leer. Su producción se está riendo. Bueno, gracias, gracias a aquellas felicitaciones para mi niña, que cumple un añito. ¿Produción no tiene la foto de mi niña por ahí? Búsquelo por ahí para, bueno, para aquellas personas que no conocen. A Isabela. A Isabela, pues, le deseen su happy birthday. A un añito, un añito, un año atrás, pues, estábamos nosotros en el hospital. Wow, bueno. Bueno, vamos a lo que vinimos. A lo que vinimos es ayudar a las personas que están buscando renta, ¿ok? Si están buscando renta, miren que les voy a estar enseñando cómo los reales de IVE tenemos acceso a todas las casas, apartamentos, los condominios en renta. Hoy, para el caso de estudio que tenemos, déjame bajar esto, el caso de estudio que tenemos, vamos a basarnos en condominio. También vamos a ver un condominio en la misma área, ¿cuánto me costaría si la comprara, no? Entonces, vamos a hacer, lo que vamos a hacer es una comparación. ¿Cuánto usted tendría que pagar si usted quisiera buscar una renta con un real estate? ¿Y cuánto tendría que pagar si usted quisiera comprar una cosa parecida, un condominio parecido? Así es. ¿Ok? Así que manténgase, vamos a decir cuánto tiene que gastar, cuánto se tiene que ahorrar y cuáles son las posibilidades de un programa tan bueno como el Wish. ¿Ok? So, para aquellas personas que buscan los programas primeros compradores, si usted es primer comprador o conoce a alguien que nunca ha comprado casa, pues muchas personas a veces dicen, pues no tengo dinero, me cuesta trabajo ahorrar dinero. Este programa le va a estar ayudando muchísimo porque va a tener que poner muy poquito de su bolsillo. Así que manténgase. Igual que este programa, yo diría que está igual o mejor. Yo creo que mejor que la culinaria. Que la culinaria. La única diferencia en sí, Juan Carlos, es el programa del Wish tiene un término de cinco años, donde si por alguna razón puedes ser refinanciado, vender tu casa o hacer algún cambio con el préstamo de la casa, entonces tienes esa penalidad. Pero es nada más basada en cinco años. La culinaria es basada por todo el tiempo que tienes. Toda la vida del préstamo. Así es. O sea, tienes que devolverle el dinero a la culinaria por todo el momento que... Que yo digo que, mira, en estos momentos yo digo que el Wish y la culinaria son los mejores programas que hay en estos momentos. Y en sí yo estoy totalmente de acuerdo, porque los otros programas que tenemos también de asistencia que están corriendo con la Nevada Housing, en este instante, pues desafortunadamente las tasas de intereses que ellos tienen o ya sea muy altas las tasas de interés, o la restricción de los 15 años también es muy alta. Bueno, vamos a no llegar todavía a lo que es el Wish. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Producción. Encontró la foto de mi niña. Ese cuando tenía tres meses. Ese tenía tres meses, pero hoy está cumpliendo un añito. No sé si... Mire, ahí nació mi niña. ¡Wow! Ese fue el día 25 de mayo de 2018. Mira cómo salió. Ella salió saludando a todo el mundo. Esa foto quedó, vaya, súper. Ella nació con esos ojones bien grandes y saludando a todo el mundo. High five, high five. Para mi niña, un beso grande. Ahorita nos vamos a estar celebrando ahí con ella. Y bueno, mañana vamos a celebrar un poquito mejor. Mañana que es mi día de descanso, porque hay un día que tiene que... uno descansar, ¿verdad? Bueno, entonces vamos, Producción. Chara, si tenemos alguna otra foto o esas... La más reciente. ¿Dónde está la foto de... No es reciente? Sí, ahí, lo tenía en Facebook. Sí, ahorita le enseño por ahí. Ok, entonces, bueno, vamos a... Producción, si me pasas para mi computadora, a la una, a las dos y a las tres. Bueno, la magia de la televisión ya nos hizo... Estoy muy... Mira, creo que vas a tener que correr tú un poquito. No te corres tanto para que te desapareces. Estamos como los carritos... Estos, los bumper cars. ¿Cómo se llaman en los chocadores? Chocones. Chocones. Los carritos de chocar. Sí. Los carritos locos, le decimos en Cuba, yo creo. Ok, entonces... Bueno, esto que ven acá, nosotros tenemos como Real Estate, siempre lo he dicho para aquellas personas que nos siguen, pues aquí podemos buscar lo que queramos. Si queremos buscar tierras, si queremos buscar... Condominios, townhouse, casa de familia, fourplex, triplex, lo que quiera que busquemos, pues hay diferentes formas. Pero si queremos buscar renta, también buscamos renta. La razón por la cual el equipo de Juan Carlos Carrera no... Quizás no se dedica a la renta, es porque, gracias a Dios, estamos ocupados con muchas personas que están queriendo comprar. Y, bueno, es casi el mismo proceso de ayudar a una persona con renta que una persona que quiera comprar. Entonces, bueno, pero bueno, en esta sesión vamos a ayudar, vamos a explicarle cómo es el proceso cuando usted quiere buscar una renta con un Real Estate. Y lo que pasa tristemente es que la mayoría de las personas que están buscando renta es porque no se han arreglado, no han visto qué es lo que necesitan para comprar. Por lo tanto, la mayoría, el 90% de esas personas o tienen el crédito malo o tienen que a la misma vez son requisitos que o no tienen nada de dinero para rentar porque cuesta dinero también rentar. Y le voy a explicar ahora por qué y ahora lo vamos a enseñar con un Real Estate. Quizás si usted es de la persona que no tiene mucho dinero para rentar o tener guardado o no tiene crédito, entonces tiene que buscar una persona como en Craigsley o una persona que posea la casa y la quiera rentar por él mismo. Pero si utiliza un Real Estate, pues hay una serie de procesos que tiene que hacer como correr el crédito, tener fondos y bueno, vamos a depósitos que tiene que... Vamos a ver cuáles son esos tipos de depósitos y cuántos fondos tiene que tener cuando usted quiera rentar una casa o un condominio. En este caso vamos, para hacerlo más resumido, corto de tiempo vamos a ver condominio. Entonces si se fijan acá, yo podía buscar en Search, puedo buscar Residencia, High Rise, para aquellos que no saben, es para aquellas personas que les gusta vivir en edificios altos, pues podemos buscar por acá. Multiple Dwelling, quiere decir los fourples, los triples. Si quiero buscar tierra, también podemos buscar. Si usted, que es una de las cosas que estoy pensando últimamente, porque yo sí tengo mucha esperanza en que Las Vegas va a subir en un futuro, en unos 10, 15 años, pues Las Vegas va a costar mucho más, tanto como California, New York, yo creo que, yo tengo mucha fe en que sí. Y bueno, Residential Rentra, que es lo que vamos a estar viendo hoy, con lo que quiere decir que es una renta... ¿Ok? Entonces bueno, para estudio, para este caso de estudio, vamos a ver las personas que quieren rentar, bueno, ¿a qué se tienen que ver? Bueno, en este caso de estudio, vamos a poner, voy a poner esto un poquito más para acá, para que, un poco que se vea que la cámara, que yo miro la cámara. Entonces bueno, vamos a buscar, ¿qué vamos a buscar? Una, una casa, que, una renta, en la renta ponemos el precio que queremos pagar, vamos a decir que, queremos, no más de 1.100, no quiero pagar más de 1.100, ¿Ok? Entonces, o menos, 1.100 o menos. Entonces, eso es lo único que van a poner, y bueno, vamos a buscar, vamos a buscar que sea, ya, 1.100 está bien así, vamos a buscar en el mapa, un área que me gusta a mí, no sé a ustedes, a mí me gusta mucho por el área de Summerlin, es una de las áreas más, más preferidas por mucha gente, en el área de Las Vegas, yo comparto con mucha gente, ¿qué usted prefiere? Y eso lo quiero que me lo ponga ahí en el comentario, ¿qué usted prefiere? ¿vivir en Summerlin, o vivir en Henderson? Yo soy de Summerlin, mi amiga, de Henderson, ¿usted qué piensa? ¿Qué le gusta más a usted, Summerlin, o Henderson? Vamos a ver, usted ponga ahí, a ver qué zona, por ahora, como soy yo, el que tengo el control, me voy a ir, vamos a buscar cerca de la zona de Summer, vamos a buscar menos de 1.100, entonces, para el caso de este estudio, habíamos buscado, creo que esta era, vamos a ver, mire, esto es una casa que es menos de 1.100, con 1.050, con 1.050, se puede encontrar un condominio, un condominio con, que tiene aproximadamente, dos cuartos, dos baños, ¿ok? ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué tendremos que, cuando está buscando usted, un pago, como de este precio, con un real estate, estos son los fees, que va a tener que buscar, por eso es que, ya te digo, a veces, es mejor que usted consiga, una persona, en el, en el, en el, Credit Lease, o por ahí, pero cuidado, cuidado, porque si usted no tiene nada de dinero guardado, muchas personas, ¿sabes que han pasado muchas, muchas estafas, de que las personas te rentan una casa, que no son de ellos, o, te recogen el dinero, de la renta del, del inicial y todo, y después, se desaparecen, porque, te hacen una aplicación, o le das su cuenta, y te roban el dinero, la cuenta, cuidado, cuidado, cuando está buscando, una renta, con una persona, que no es confiable, particular, tal vez, y bueno, muchas otras cosas, que te pueden suceder, si no estás bien representado, ok, entonces, mucha gente, que han estado de vacaciones, o que tienen casas, de venta, me ha pasado, ha salido por la televisión, y todo, que, se coge, abren, de alguna forma, abren, contienen la puerta, la llave de la puerta de la casa, le dicen, mira, esta es la casa, esto es lo que te cuesta, dame dos mil dólares, tres mil dólares, esta es la renta, te hacen un ficticio de contrato, y pum, después, viene la gente, los dueños, y dice, no, pero si esta casa está en venta, o si esta casa no está, ni en venta, ni en renta, y bueno, usted perdió todo su dinero, o asegúrate siempre que, sea un real estate, o alguien de confianza, a la cual, te puedes asegurar, o confirmar, que esa casa si está realmente en renta, entonces, bueno, esta casa, esto es un condominio, vamos a enseñar la foto, para que la vean, no hay muchas fotos, nada más que tiene dos fotos, pero, por la estructura que estamos viendo, es un condominio, ajá, ¿tienen los pies cuadrados ahí, Juan Carlos? Sí, 1168, ajá, no tiene, no tiene piscina, ni garage tampoco, casi siempre los condominios, si tienen piscina popular, a mí, como tiene community pool, mira, esta tiene community pool, es bien, bien nice, estar a veces en un condominio, si usted es una persona, que está de aquí para allá, y no le gusta estar haciendo muchas cosas, en su casa, tiene community spa, ajá, entonces, bueno, vamos a ver los fees, que tiene que usted pagar, cuando usted quiere rentar, y esto es un condominio, un condominio que está por, déjame ver dónde que está, vamos a repetir, está cerca de Somerly, pero bueno, no está en Somerly creo, no sé si esa área pertenece, cerca de la Charleston, y la Alta, por la Cimarron, y la Durango, ok, so, entonces, bueno, vamos, vamos aquí a los resultados, vamos de nuevo a los resultados, y bueno, vamos a ver cuáles son los fees, involucrados, cuando usted, va a comprar, mira, aquí hay, en primera tiene que fijarse en las restricciones, en este condominio, o en este apartamento como tal, dice no pets, y no puede fumar, ok, usted tiene que pagar, un depósito, de la misma cantidad, de un mes de renta, eso tendría que venir con, el mes de renta, más a otros 1050, ok, ese depósito, supuestamente, si usted, al final del año, o final del contrato, está todo bien, le devuelven, si no, se lo pueden retener, según lo que establezca el contrato, y, tiene que hacer un depósito, de 50 dólares, para las llaves, si usted se le pide las llaves, pues, le va a costar, la llave más cara del mundo, así que le recomiendo, que usted mismo, le saque copia, a la llave, cuando, que te puede costar, como 1, 2, 3 dólares, en el Walmart, versus 50, ok, tiene que depositar, 250 dólares, de, de limpieza, ok, so, en caso de que, no esté muy limpia la casa, pues, pues se pueden, o a veces, en muchas ocasiones, son, obligatorios, así que no son reembolsables, so, fíjese, cuando esté buscando renta, que sean responsables, no sean responsables, y también, tiene que pagar, 60 dólares, de aplicación, y muchas veces, si usted aplica por esta, son 60, pero si no lo aceptaron, pues tiene que a lo mejor, pagar los otros 60 más, por otra unidad, so, puede a veces, pagar desde 60, a 300 dólares, cuando está buscando renta, porque, si se pone, no de muy buena suerte, pues puede ser, que lo denieguen, por crédito, o por otra, o por alguna otra razón, so, esto, dice 60, nos está diciendo acá, que 60 dólares, por adulto, tiene que pagar, por money order check only, tiene que poner tu, bueno, al final, te van a hacer una aplicación, tiene que traer tu ID, tu dos meses, casi todo lo mismo, que te piden, para una compra, de casa, así es, muy similar, no, vaya, te piden muchas restricciones, tienes que poner, todo eso, y entonces, bueno, ya te digo, puedes encontrar, por esa zona, muchos otros, pero, les vuelvo y repito, la razón, por la cual, el equipo de nosotros, no ayuda, con renta, es porque estamos, gracias a Dios, bien ocupados, con personas, que están queriendo comprar, y por qué, bueno, en este video, también le vamos a demostrar, como usted, con mucho menos dinero, que lo que usted piensa, de diferencia, a lo que tiene que rentar, con un condominio como este, solamente, con 1500, habíamos sacado, Elvira, aproximadamente, dólares más, que lo que paga, por la renta, se puede comprar, una casa, voy a repetir eso, porque a lo mejor, no lo escuchó, solamente, con 1500 dólares, más aproximadamente, de lo que usted, va a tener que pagar, por esta renta, se puede comprar, un condominio, y el pago mensual, con todo, y asociación, le va a salir, más barato, que estos, 1050 dólares, no lo creen, vamos a hacer los números, entonces, vamos a hacer los números, para eso está, la especialista, en préstamos, nuestra prestamista, de confianza, así que, en este caso, de estudio, en este caso, de estudio, vamos a poner, vamos a poner acá, que va, esta persona, va a clasificar, por el WISH, y eso es otra de las cosas, que vamos a estar, hablando, no todo el mundo, clasifica por el WISH, pero, bueno, este, mira, explícanos, que son estos requisitos, que nos piden, para el WISH, y que cosa es el WISH, este programa de ayuda, que puede ser, que le beneficie, a muchas personas, que están ahí conectados, el WISH, es un programa, donde, Juan Carlos, si tienes, una inversión, ellos te dan, cuatro veces, esa inversión, tienen un máximo, de cuatro mil dólares, y un mínimo, de dos mil dólares, entonces, en el ejemplo, que nos está dando, en la primera línea, es, si usted contribuye, con cuatro mil dólares, o tiene cuatro mil dólares, para empezar, con el proceso del WISH, ellos le van a dar, a usted, a cambio, la cantidad, de cuatro veces, lo que usted contribuye, entonces, cuatro por cuatro, son dieciséis, WISH, le daría a usted, dieciséis mil dólares, más los cuatro, con los que usted, está contribuyendo, se hace, una cantidad, de veinte mil dólares, usted tendría, veinte mil dólares, para el entre, y también, para pagar, los costos de cierre, y una vez más, el mínimo, que usted puede contribuir, son dos mil dólares, es decir, que si yo nada más, que tengo dos mil, al final, puedo utilizarlo, también, para comprar, claro, dos por cuatro, son ocho, entonces, estaríamos mirando, de que el programa, del WISH, le daría a usted, ocho mil dólares, más los dos mil dólares, del WISH, les tendrían, una cantidad total, para, para la compra, de la casa, de diez mil dólares, obviamente, nosotros, siempre decimos, entre los cuatro mil, es mejor, y se dé al, porque entonces, hay más dinero, y se cubren las dos cosas, me van a dar más dinero, por supuesto, si yo, es preferible, hasta pedirlo prestado, puedo pedirlo prestado, puede ser un regalo, un regalo, un regalo de familia, ese regalo, que quiere decir, que alguien, que tenga ese dinero, depositado, en su banco, no es que lo tenga, bajo la almohada, porque hay muchas personas, que a veces, tienen el dinero, de todas maneras, producción, si me puede poner chiquito, a mí me gusta, que me vean ahí, si me puede poner chiquito, por ahí, nos pone chiquito, por ahí, pero más chiquito, producción, pero ponme, pero ponme así, de miniatura, para que la gente, puedan verlo, ahí, de hecho, un poquito dorado, chiquito, bien chiquito, ahí, ahora nos puso a volar, ahí, más o menos, mira, entonces bueno, ahí yo creo que estamos bien, y pueden las personas, ver bastante bien las letras, entonces, en vida, entonces yo prefiero, en este caso, vamos a tomar que, por supuesto, si me pregunta a mí, si yo puedo poner 4 mil, y me van a dar 16 mil, a que yo ponga 2 mil, y que me den, lo ideal sería, poner los 4 mil dólares, claro que sí, pues eso sería lo ideal, entonces dice, que la contribución, puede ser gifted, eso quiere decir, que puede ser, un regalo, un regalo, que entonces, puede ser que, mi amigo me diga, bueno mira, sabes que, te voy a regalar, bueno a lo mejor usted, como que lo va, se lo dice, mira yo cuando pueda, te lo devuelvo, pero, esta es la oportunidad del siglo, usted no va a querer, perder la oportunidad, si lo vas a hacer, con un programa FHA, FHA tiene la restricción, que tiene que ser, miembro de familia, tiene que ser miembro de la familia, entonces ponga a su tío ahí, a que le ayude, su primo, entonces dice, que es para, por supuesto, primeros compradores, así es, entonces esto es para personas, que no tienen absolutamente, casa, en este instante, que más, que más servirá, en sí, en WISH, no requiere crédito, el crédito está basado, para obtener el préstamo, entonces la mayoría, de nosotros, que trabajamos con el WISH, le vamos a requerir, que tenga un mínimo, de 580 para arriba, para poder hacer, un programa FHA, que es lo que se requiere, pero en sí, en el programa, no requiere, ninguna clase, de crédito, ok, pero entonces, si al final, uno tiene que basarse, en lo que es un programa, o FHA, o convencional, o convencional, que los mínimos requeridos, con el FHA, es el 580, con el 3.5% de entre, y el convencional, es el 620, ok, entonces, la otra categoría, que WISH está pidiendo, ellos tienen restricciones, en el ingreso, que la cantidad, de miembros de familia, pueden ganar, y también, la cantidad, de ese ingreso, tiene que tener, un máximo, de lo que se llama, un front end, y lo que tiene que ser, un back end, también, para los que, no saben, y no entienden, como yo llevo, yo llevo, ya unos cuantos años, en el tema este, de los bienes raíces, y siempre que vienen, los prestamistas, con el front end, y el back end, para los que le confunde eso, y usted que está viviendo, por primera vez, que no tiene idea, de primera vez, que está hablando, sobre real estate, yo se lo tengo bien, explicado en español, así que manténgase conectado, que les voy a explicar, que cosa es el front end, que ellos hablan, y que cosa es el back end, a veces cuando tú hablas, con un prestamista, ellos hablan, como si estuvieran hablando, inglés, para una persona, que no sepa inglés, entonces, ellos hablan, y usted, ah, sí, exacto, entonces, bueno, no se preocupe, que yo se lo tengo bien masticadito, y tengo un ejemplo, para que usted pueda saber, qué es lo que tiene que hacer, entonces, como en esa, una parte de la restricción, como estábamos conversando, es cuál es lo máximo, del ingreso, que se puede utilizar, para la casa, en esta situación, estamos hablando del front end, que viene siendo el 35%, y cuánto es lo máximo de deuda, que puedes tener con la casa, más todas tus obligaciones financieras, es el 45%, que es lo que tienes que tener, como podemos mirar, ahí están las restricciones, que nosotros tenemos, que va a hacer, por el programa del WISH, y esos son los números, que WISH nos está pidiendo, mantener el préstamo, también en lo que, otra de la parte, es de que, los miembros de familia, que son de 18 años, o mayores, si están trabajando, la información de ellos, también se tiene que considerar, en parte del préstamo, entonces, para aquellas personas, que tienen chicos, que están en la high school, y que están empezando, su primer trabajo, y están generando ingreso, crea el honor, WISH te va a pedir, la información de ellos también, eso dice que tiene que ser, por arriba de 18 años, 18 años por arriba, o hay que más, también este, ahí WISH, les está mostrando a ustedes, que si hay un costo, por la asistencia de WISH, que viene siendo 1500 dólares, recuerda que estábamos conversando, cuál era la cantidad, ahí está Juan Carlos, 1500 dólares, 1500 dólares, que se añaden, hacia los costos de cierre, entonces, para un préstamo, sin ningún programa de asistencia, que tal vez cueste, esa cantidad de 5500 dólares, es decir, que me dan 16 mil dólares, pero me quitan 1500, o en total, no me dan 16 mil, si, es un poquito menos, porque se añade, hacia los costos de cierre, así es, entonces, entonces sería unos, ¿qué? 4 mil 500, 14 mil 500, es lo que realmente le están dando, así es, también otra parte, que el WISH tiene, obviamente, una vez más, esto no son para personas, que quieren invertir, o alquilar su casa, eso son para personas, que van a comprar la casa, para vivir, y residir en esa casa, por lo mismo de este, que tampoco no aceptan, a personas, que no son primeros compradores, y en la parte de abajo, como puedes mirar, Juan Carlos, te están dando, la cantidad de ingresos, que pueden ganar, dependiendo, en cuántos miembros de familia, son parte de ese, de ese household, de ese caso, ok, entonces, quiere decir, que si hay tres personas, por ejemplo, en este caso de aquí, si hay tres personas, no pueden excederse, en su ingreso anual, de 50 mil 200, correcto, ahora, inclusive, puede ser que haya, una persona, que reciba una pensión, en la casa, la mamá, que está jubilada, y le sirve, no todos, tienen que estar, en el préstamo, Elvira, no, no todos, tienen que estar, en el préstamo, pero Wish, considera, a todos los miembros, de esa familia, si tienen, o no tienen ingreso, vamos a decir, que yo, sea una persona, que gane, 50 mil dólares, y que, viva con mi mamá, y tengo una, pequeña niña, o, tengo una hija, tiene que ser de 18 años, para que se cuente, como, no, entonces, de la manera que funciona, vamos a poner el caso, que me estás dando, si tú ganas, 50 mil dólares, como una persona, independiente, y tienes a un menor, de edad, y tú, y ese menor de edad, son las personas, que van a vivir, en esta casa, en la casa nueva, entonces, tendrías, serían dos, de familia, que viene siendo, 44 mil 600, si tu mamá, se mueve a tu casa, a la casa nueva, entonces, ya tendríamos, estamos mirando, el máximo, de 50 mil 200 dólares, como ingreso, pero si tu mamá, si tú ganas 50, y tu mamá, ya está recibiendo, 15 mil dólares, en seguro social, ya te bota, de ese programa, porque ya estás, arriba de esos 50 mil dólares, que son por tres personas, ok, bueno, interesante, entonces, bueno, yo sé que a lo mejor, esto le es muy confuso, a ustedes, pero les vamos a estar poniendo, un ejemplo, de cómo funciona esto, en la vida real, y con un apartamento, como condominio, de igual a este, que estaba de renta, si yo quisiera, comprar un apartamento, como este, que estaba, enseñando ahorita, que paga, 1050, bueno, usando el programa de Wish, cuánto tendría que poner, y cuánto me saldría, el pago mensual, entonces, pero, producción, nos está diciendo, que es hora de pasar la rifa, y para aquellos, que no saben, y por primera vez, están conectados, con nosotros, este programa, que es, aprende y gana, donde usted va a estar aprendiendo, muchas cosas acá, que en los Estados Unidos, tenemos que pasar todos los latinos, a la hora de querer, comprar un, comprar, o bueno, tener mejor crédito, o lo que sea, que vamos a prosperar, en la parte financiera, y económica, también tenemos, unos regalos, cortesías de Elvira, que solamente, con usted poner, tres números, como dice que arriba, del 1 de 75, ahí en sus comentarios, ponga tres números, del 1 de 75, y se va a poder ganar, premios, completamente gratis, que tiene que hacer, solamente darle like, compartir, y poner, tres números, del 1 de 75, entonces Elvira, sin más, te dejo entonces, a que pases a la sesión, donde vamos a estar, rifando, estas cosas, y que tienes para hoy Elvira, bien, la producción, nos va a mostrar ahora, las cosas que hemos traído, para el día de hoy, con Carlos, el día de hoy, un set, platos, o de vajilla, que tiene siendo, con 16 piezas, también tenemos, para algunas personas, que les gusta su música, disfrutar afuera, tenemos una bocina, que es, Bluetooth, donde se puede conectar, sin ninguna parte de cable, directamente al teléfono de ustedes, para escuchar buena música, y como estamos en temporada de verano, creo que tenemos, un set de lindos vasos, para que todos los pasen aquí, tienes un poquito de sal, y un poco de calor, yo pensé que me ibas a traer, la limonada Elvira, bueno, yo pensaba traer las cosas, para hacer mojitos, creo que eso lo dejamos, para la próxima semana, como el mejor, la receta de un mojito, el mojito, la receta del mojito, si, yo digo que si, entonces vamos a mirar, vamos a ver, lo que se me tiene los números, para ver, qué es el número, lo que se me tiene los números, dejando al azar, está, mira, por ahí, por ahí, estoy viendo ahora los comentarios, que Eleni dijo, que le gustaba Summerlin, eh, Summerlin, pero 42 son Carlos, 42, Número 42, vacío, vacío, ponga tres números, del 1 a 75, nadie dijo, que le gustaba más, Henderson, que Summerlin, Henderson, yo Henderson, Henderson, dice producción, que Henderson, Henderson, no, pero bueno, aquí, la mayoría, que puso los comentarios, quién le gusta más, este Summerlin, o Henderson, la mayoría, consiguieron, que Summerlin, yo estoy con ustedes, vamos, número, número, eso, entonces, va, 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 el número 22, Juan Carlos, 22, y tenemos, vacío, vacío, bueno, creo que en el campo, que más gente se conecte, porque si está vacío, lo ponemos para atrás, por si muchas veces pasa, que el mismo número, vuelve a salir, así que, suerte loca, cualquiera le toca, ponga tres números, del 1 a 75, verifique, verifique que, se mantenga usted, en línea, porque muchas veces, las personas ponen su número, y se van, y tiene usted, elegir el producto, o lo que quiere, el número 5, 5, mi número preferido, sí, ahí se hay un ganador, aquí se hay, bienestar en ese número, ¿quién tomó mi número? Jillian Pérez, Jillian Pérez, felicidades a Jillian, un aplauso, ahora lo único que falta, es de que Jillian, esté conectada con nosotros, Juan Carlos, para que pueda elegir su regalo, Jillian siempre está conectada, con nosotros, déjame decirte que, muy buen punto, ella siempre, yo creo que quiere comprar casa, vamos a ver si, querer es poder, pero, bueno, ahí está, y siempre está, porque se está educando, por lo menos, ya se está educando, eso es lo más importante, que de hecho, de eso se trata, este show, que tenemos acá, de educar, a las personas, a qué necesita hacer, para comprar, una casa, que es lograr el sueño americano, entonces, bueno, Jillian, está por ahí, ¿qué pasa? a las personas que, ganan, y se ganan, a estos premios, tienen que elegir, cuál de estos, regalos quiere, así que si Jillian, está por ahí, tiene que decir, que está por ahí, la bocina, para el pollito, pío, dice la bocina, ah mira, te salvó, para aquellas personas, que no saben, si pones sus números, tienen que estar conectados, porque tienen que elegir, y entonces, estoy viendo por ahí, que Jillian, ya puso que quería la bocina, y pesa la bocina, porque para que, para que sea buena, yo digo que tiene que empezar, no pasa tanto, pero siempre, un aplauso, un aplauso, sí, claro, linda bocina, pero, regalado, el cortesía, cuatro horas de playtime, y es como que, yo estoy viendo, me permite producción, me gusta esto, esto es como lo puedes llevar, para la playa, porque veo que tiene como, para las personas, para las personas, que les tienen, una alberca en casa, o así, que ocasionalmente, le pegue la bocina, y si quieren ir, para la playa, oh, ya, mira, que bien, te imaginas esto, en Cuba, pum, hay que comprar una producción, 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 regalame una a mí, entonces, que no, que ponga su número, ponga su número, tres número, uno a setenta y cinco, verifique, que recuerde, que el primero, que ponga el número, es la persona, que tiene el derecho, a ese número, así que, tiene que asegurarse, de que mis asistentes, van a estar chequeando, la producción, va a estar chequeando, de que ese número, no esté repetido, así que manténgase, asegúrese, síganos, en, en Instagram, como reacto, con Juan Carlos Carrera, en Facebook, como, eh, Juan Carlos Carrera, realtor, y en YouTube, Elvira, ¿dónde está Elvira? Ahí está, como Juan Carlos Carrera, para que nos siga, en Social Media, por, no por el gusto, fuimos el número, el Real Estate, número uno, en Social Media, en el, en el evento de Narrep, o Narrep, nos ha seleccionado, como, número uno, en Social Media, pues gracias, y gracias a ustedes, que, son la razón, de que nosotros, estemos, del número uno, así que, manténgase, por favor, comparta, denle like, porque si usted, dice, depende con quien andas, le diré quien eres, anda con leones, te convertirás en león, ya me dije león, la modestia, se me está yendo, para, apártate, no, pero usted entendió, no es, no es, no es, no es idea, no es idea de, yo lo entendía, no, porque, mira, es que hay un dicho, que el cual yo sigo, que dice, que usted, es el resultado, de las cinco personas, de las cual, más cerca andas, y no simplemente, significa, que es la persona, que está al lado de usted, todos los días, sino, de las personas, donde usted, se está retroalimentando, por ejemplo, yo me retroalimento, de muchas otras personas, que han tenido éxito, y eso es lo que me ha llegado, a lograr los resultados, felicidad a todas aquellas personas, que también hacen como yo, que buscan otros medios, de, de conocimiento, de Sonia, que somos el número uno, gracias Sonia, número uno, un aplauso para Sonia, y bueno, hoy, hablando de número uno, es, hoy cumple, mi niña, un añito, un añito, felicidades para mi niña, si usted tiene a alguien, que felicitar, miren, wow, miren, que preciosa, so cute mi niña, esa es la razón de ser, miren, que cosa, más bella, y la tengo por ahí, eso cuando tenía, tres meses, hoy está cumpliendo, un añito, miren, cuando nació, que larguita salió, salió igual al padre, todo el mundo dice, tan bonita, igual al padre, ay, miren, es, Mickey, Minnie, es su, su, favorita, como se dice, su mascota, o su muñeco preferido, yo no sé, su Disney preferido, entonces, bueno, hay Disney, entonces, bueno, hay una pregunta, hay alguna pregunta, ¿qué pregunta hay? Pregúntanse, ¿el programa de Wish, aplica para las personas que tienen eating? No, desafortunadamente no, no, desafortunadamente, y eso, bueno, eh, como les digo, la persona que tiene eating, el único, el mejor programa, que tenemos ahora, es con el 10% down, para aquellas personas que no entienden, qué cosa es el 10%, muchas veces dicen, yo tengo 10 mil dólares, 10% no es 10 mil dólares, 10%, por ejemplo, una casa de 200 mil, estaríamos hablando de 20 mil dólares, nada más para el entre, solamente para el entre, también tiene que incluir ahí, los, los costos de cierre, que pueden ser, no sé, otros, casi 10 mil dólares, con el programa de Wish, porque solamente, el Wish no, para el 10%, perdón, para el 18%, para el 18%, disculpa, sí, porque el 18% no solamente tiene un origination fee, y otras cosas, cargos, sí, entonces, nada, que una casa de 200 mil, le tiene que estar entre unos 26, a 30 mil dólares, que tiene que estar, usted reunido, y tiene que estar reunido, no abajo de la almohada, no abajo de la cama, tiene que estar en su banco, y tiene que estar demostrado, de dónde viene ese dinero, eso tiene que, vamos a decir, que usted, tiene su car wash, o usted es handyman, o usted es, ¿cómo se dice?, landscaping, hace su yarda, cualquiera que sea el trabajo, siempre ponga su dinero en su banco, para que pueda, demostrar que usted puede, tiene ese dinero justificado, y que vean que constantemente, usted ingresa dinero en su banco, eso, hay otros programas también, sea con socia o no, que, también le puede, hay unos programas de statement, que aunque usted no lo haya reportado a los taxis, porque, muchas veces las personas dicen, déjame no poner todos los taxis que ganan, para ahorrarme dinero, yo lo he, a mí, yo no, yo no puedo decir eso, en cámara, ay mi madre, sí, exacto, lo quiero decir, no te vistas ahí, yo estoy en cumpleaños, mi hija ha tomado, no le aconsejo hacer eso, ok, y, César se le tiene que dar al César, sí, César lo que es del César, y eso, mira, y no es que yo lo he hecho, vamos a hablar entre tú y yo, aquí, en confianza, y voy a explicarle, porque estoy seguro que, entre nosotros, y los, cuántos millones de, personas que han venido, y, personas en vivo, igual son dos billones en Facebook, que puede estar viendo esto, ok, so, eh, mira, el tema cuando usted hace los taxes, eh, no es ilegal poner gastos, ok, no es ilegal poner gastos, usted puede poner todos los gastos, que realmente usted haya tenido, ah, por supuesto, y entonces eso le baja la cantidad, que, usted puede estar reportándole a la IARES, y ahí dijiste una clave, los gastos reales, que están asociados, con su negocio, no los gastos reales, que, para llevar a la familia, comer los domingos, que se me, puso mariachi enfrente, le pagué en cash, y lo disfruté el fin de semana, no, los gastos reales, asociados con su negocio, y eso, mira, ahí está poniendo el IARES, pónganlo chiquito, no me pongan el IARES, acá, quítame, quítame esa IARES de arriba, tengo que ponerme acá, ok, para que mire, índermos en cámara, ahí está, ahí está, ahí está, pero quítame el IARES, porque eso asusta a cualquiera, entonces, esa es la cosa, ahí, pónganlo chiquito ahí, este es el tema, aunque usted, tenga, por favor, es que, producción es como un niño chiquito, eso es, ahora empieza a jugar con el letrero, como si nunca hubiese tenido otro juguete en la vida, la verdad que, menos 50 dólares para la producción, ahí, vamos a quitarle 50 dólares, por estar entretenido, mira, con el IARES no se juega, no se juega, simplemente no se juega con el IARES, y en producción, sigue jugando con el IARES, que tú eres el primero que vas a quitar, y ahora estoy quitando 50 dólares, y al IARES, yo no sé cuánto le va a estar quitando, como les decía, volviendo al tema del IARES, el IARES, usted puede poner deducciones, pero, cuidado, porque, hasta 5 años, usted tiene que, le pueden pedir pruebas, de esas deducciones, que usted puso, a veces las personas le dicen, no, no te preocupes, que tome un, muy poquito chance, usted no sabe, yo no le aconsejaría, de, que usted jugara, o permitiera a alguien, que no esté experto, en taxes, que le pusiera gastos, que no realmente son, ahora, en el caso mío, por ejemplo, yo soy una persona, que guarda, todos los papeles, que puedo tener, todos los recibos, lo cual, a la hora de los taxes, me permite saber, dónde puedo poner gastos, entonces, que es lo que le recomiendo, que se aprenda, cuáles son los tipos, de gastos, que puede estar poniendo usted, en el IRS, solo, cual me permitía a mí, poner bastante gastos, a la hora de reportar los taxes, so, entonces, bueno, en el caso mío, yo, muchas veces, a la hora de poner los gastos, en el IRS, si, me ha reducido, la cantidad de pago, que tengo que estar haciéndole, al IRS, pero, puede eso, ponerme en riesgo, o si no tengo, esos, de dónde sale ese dinero, en qué lo gasté, y que tiene que estar, en las líneas, que el IRS, contempla, como gastos oficiales, ala, al tipo de trabajo, que estoy haciendo, en el caso mío, eso es real estate, bueno, no todos los gastos, son para ese tipo, de trabajo, de trabajo, usted tiene que educarse, yo, una de las cosas que hago, es buscar en Google, buscar, me leo libros, de, quítame el IRS de arriba, buscar, que, cuáles son los gastos, que yo puedo, realmente utilizar, que el IRS, esté establecido, entonces, guardo todos, esos recibos, para que al final del año, saber si los voy a utilizar, o no, y si están legalmente, para utilizar, bueno, este, este video, no es del IRS, pero quisiera, que lo tuviera en cuenta, que, nos fuimos de tema, completamente, completamente, pero es muy importante, porque, porque muchas personas, ponen muchos gastos, por ejemplo, los Uber, los que manejan Leaf, los de Amazon, ponen muchos, gastos, con el IRS, y después, no pueden clasificar, por una casa, ojo con eso, entonces, también, una, es muy importante, que determinen, cuál es la meta, que ustedes tienen, si es comprar realmente, su casa, o no comprar su casa, porque es muy importante, cómo hacemos los impuestos, porque, hay ciertas deducciones, que nosotros, no podemos considerar, como parte de su ingreso, so, y, de dónde fue que vinimos, con el tema del IRS, estamos con Juan Carlos, siempre hay algo nuevo, eh, bueno, el tema, bueno, cuidado con lo que va a hacer, con el IRS, eh, lo que va a reportar, porque, ah, por el tema del ingreso, cuánto vamos a poner, de ingreso, so, no puede, en este caso del WISH, estamos hablando ahorita, y si producción, me pone por favor, eh, el tema, so, tienen que saber, cuánto, eh, a la una, a las dos, y a las tres, por acá, so, habíamos hablado, de cuáles son los requisitos, de, de, eh, WISH, el programa de WISH, y, eh, estábamos mirando el ingreso, entonces, una vez más, el ingreso, de que WISH usa, está basado, en, el número, de los miembros de familia, que van a estar, moviéndose, a la nueva, casa. Ok, para aquellos que se acaban de conectar, ahora mismo, este ejemplo está dado, para aquellas personas, que están buscando renta, vas a ver, cuáles son los gastos, asignados, a una persona, que, es decir, cuánto te cuesta, a tener una renta, con un real estate, y cuánto te va a costar, comprar una casa con WISH, entonces, para eso, previamente, nos sentamos, y pusimos todo, en un documento Word, aquí está, entonces, aquí está, so, primero, eh, uno de los requisitos, que nos ponía, esto, eh, del IRS, era, qué cosa es, el front end, y qué cosa es, el back end, así como pueden mirar, es, WISH nos dice ahí, hay un porcentaje, del ingreso, que se puede usar, máximo, para la, el gasto, de la casa, que es lo que nosotros, consideramos, que viene siendo, el front end, y Juan Carlos, nos iba a decir, en pleno español, qué significa eso, qué significa, el front end, y el back end, es una cosa, que es bien, pero se lo pusimos ahí, bien masticado, bien picotadito, masticado, para que usted lo pueda entender, bueno, qué quiere decir, 35% front end, para una, para una familia, vamos a ponerle este caso, que estamos hablando del WISH, bueno, para una familia, tres personas, que pueden, como vieron acá, para una familia, de tres personas, pueden, 50 mil, 200, el ingreso, no puede exceder, 50 mil, 200 dólares, anuales, ok, aquí está, para este ejemplo, pues, no puede excederse, de, de, de mil, 200, de 50 mil, 200 al año, entonces, primero, qué es lo que tenemos que hacer, bueno, qué cosas se hace, para calcular, qué cosas del front end, bueno, mira, tú mejor lo explica. Mira, Juan Carlos, nosotros obviamente, no calculamos, la información, en un ingreso anual, nosotros siempre, los gastos, y todos los números, que nosotros miramos, como prestamistas, miramos, lo que es, mensual, sus gastos mensuales, sus obligaciones al mes, entonces, lo que nosotros hicimos, matemática sencilla, es, tomamos los, 50 mil, 200 dólares, y lo dividimos, entre los 12 meses del año, para obtener, el ingreso mensual, de, de esta familia, que viene siendo, una cantidad de, 4 mil, 183. Mira, voy a hacer una aclaración, un momentito rápido, que para aquellas personas, no es que usted tenga, que estar ganando, 50 mil, estamos hablando, que la cantidad total, que la cantidad total, de ingresos, en la casa, que se, combinados, es decir, las personas, que van a vivir en la casa, tiene que ser, no excederse, de 50 mil, 200, ok, entonces, vamos a poner este ejemplo, que bueno, vamos a buscar una familia, de 3 personas, no todas las 3, tienen que estar, ganando dinero, puede ser, que 2, estén ganando dinero, puede ser, tan sencillo, como papá, mamá, y un hijo, que cuentan los 3, y que están los 3, y que tal vez, la única persona, que está trabajando, en este ejemplo, vamos a decir, que sea el papá, que está sosteniendo a la familia, y que gana 50 mil dólares al año, 50 mil 200, o puede ser las 2 personas, que ganan 25 mil, 25 mil 100, y 25 mil 100, exacto, ok, entonces bueno, lo que se gana al mes, estamos diciendo que, dividíamos eso, 50 mil 200, entre 12 meses, y vamos a ver lo mensual, que es 44 mil 183, correcto, que hacemos con ese número entonces, entonces, para saber, que es lo máximo de casa, que esta persona, puede comprar, basado con ese ingreso, que tiene mensualmente, tomamos, 41 mil, perdón, 4 mil 183, y lo vamos a multiplicar, por el 35%, para saber, que el número, es el máximo, del gasto de la casa, entonces, cuando lo hicimos de esa manera, resultó que, mil 464, es lo máximo, del pago de la casa, que sostiene el ingreso, de los 4 mil 183, entonces, eso quiere decir, para aquellas personas, que se me confundieron, y que, que el máximo, que yo puedo, aquí está el numerito, el 35%, de los 4, los 4 mil 183, el 35%, es 1,464, que es, lo máximo, que yo puedo pagar, por esa, por una casa, por una casa, entonces, para aquellas personas, que dicen, no, yo estaba pensando, en comprar una casa, de 300 mil dólares, pues obviamente, excede, ese número, entonces, ya no podríamos calificar, a una casa, de una cantidad mayor, también está excediendo, ese número, entonces, tenemos que buscar, la combinación, que corresponda, que ese número, quede, aproximadamente, un pago de 1,464, de cuánto es, el Vira, y esto es muy, ambivo, puede hablar, un error, de 100 a 300 dólares, eso viene siendo, como una casa, de 225, una, sin asociación, con impuestos, razonables, y todo, es una casa, como de 2, de 2, 25 aproximadamente, ok, bueno, entonces, por eso, es que le estaba diciendo, el Vira, bueno, ya tendría que ponerlo, el Vira, en la computadora, y saber, según el caso, el crédito, las taxes de la casa, y todo, pero bueno, más o menos, ya sabe que, porque, como es que sacan los números, para que pueda usted, clasificar, por una casa de 300 mil, o de 225, en este caso, para una persona, que, una familia, que gana en total, este va a ser, para el caso del Wish, esto es, vuelvo y repito, para el caso del Wish, va a ser el front end, que es lo que llaman ellos, para cuando empiecen a hablarte, en ese lenguaje fancy, que tienen ellos, pues ya sabe, que no puede excederse, el pago de la casa, en 1400, ahora, que cosa es el back end, el back end, es lo que viene siendo, el gasto de la casa, más cualquier deuda, o obligación financiera, que esa persona tenga, entonces, si tengo, una persona que tiene, el pago del carro, tiene, albomones, y está pagando, child support, las deudas de crédito, las deudas médicas, las deudas estudiantiles, pagos al IRS, cualquier obligación financiera, que esa persona, tenga, la tengo que yo incluir, en toda la cantidad, del número, también se añade ahí, entonces, lo que nos está diciendo, Wish, es, el nuevo pago, de la casa, más todas las deudas, que tienes, no puede exceder, el 45% de tu ingreso, entonces, esencialmente, tomamos, el ingreso mensual, Juan Carlos, que vienen siendo, esos 4183, que esta persona, está ganando, verdad, entonces, tomamos el mismo, el mismo paso, 50, 1200, dividido entre los 12 meses, nos da, a 4183, y eso, lo multiplicamos, por el 45%, nos da un resultado, de 1882, entonces, todas las deudas, más el nuevo pago, de esa casa, que ustedes, están planificando, comprar, no puede exceder, esos 1882 dólares, esencialmente, lo que nosotros, estamos mirando, con esos números, todo lo que yo hago, tiene que estar, de ese número, para abajo, ok, entonces, vamos a poner ahora, un ejemplo, para entender un poco, porque, a veces puede ser confuso, para entender eso, vamos a buscar, un ejemplo, de una casa, de 140 mil, no una casa, vamos a buscar en este ejemplo, porque, habíamos visto, que para aquellas personas, que están buscando renta, o un condominio, vamos a buscar, para este ejemplo, vamos a buscar, recuerden, que este es el sistema, esto que tengo acá, es el sistema, de que usan todos los real estate, podemos buscar renta, y también buscamos, vamos, en este caso, habíamos buscado, este condominio, un condominio, nada más que hay dos fotos, no muy, el pago es de, ese pago es de, mil cincuenta, más todas las cosas, que tienen que ver, para dos cuartos, y dos baños, vamos a buscar algo, que sea dos cuartos, dos baños, un condominio, que esté a la venta, en la misma zona, vamos a, vamos a, aquí estamos, por donde estamos, cerquita de Summerlin, pero tú sabes, que Henderson es mejor, yo digo que Summerlin, pero bueno, que piensa usted, aquí yo tengo, uno contra dos, a Elvira le gusta Henderson, y a producción, le gusta Henderson, y a mí me gusta, Summerlin, y dice, dice producción, me gusta Henderson, pero voy a tener que vivir, con la fe, así mismo vas a hacer, si sigues hablando, cosas que no son, entonces, bueno, mira, en esta área de acá, vamos a estar buscando, vamos a buscar quizás, a ver, habíamos visto, en esta área aquí, ese, que paga 1050, si quieres rentar, eso de dos cuartos de baño, te costaría 1050, bueno, vamos a buscar, vamos a buscar, esa es renta, vamos a buscar, residencia, y vamos a buscar condominio, ok, vamos a buscar solamente condominio, que tal, so, vamos a buscar condominios, y para que vean que estamos, en el mismo mapa, aquí está, por la misma área, yo voy a buscar, inclusive un poquito más pegado, para Summerlin, no, yo digo que busques, el de Elimino Complex, que estamos mirando, por aquí, mira, por Summer Spring, más bonito todavía, que eso donde estábamos ahí, mira, este de 140, para buscar el ejemplo, ese que hicimos ahí, de 140, aquí está, mira, miren que bonito, más bonito que el otro todavía, me gusta más ese, que el que estaba para rentar, miren, que ustedes creen, les gusta ese condominio, tres gentes, Henderson, y dos Summerlin, dicen por ahí, dice producción, que ahora hay tres gentes, que les gusta Henderson, y los comentarios, sí, sí, es cierto, yo digo que, ¿dónde está mi gente de Summerlin? ¿dónde está mi gente de Summerlin? Ponga Summerlin por ahí, ponga mejor, es que Henderson es mejor, oye, ponga mi gente de Summerlin, ponga la Summerlin ahí, es que todos tenemos que estar en Henderson, buenas escuelas, siempre, la ciudad es muy buena, cuando viene a la limpieza, si vienes a la ciudad de Henderson, los impuestos están muy razonables, más razonables están por Summerlin, yo digo, está muy bien planificado, está muy bien planificado, la mayoría de las zonas de Henderson, tienes muy buenos shopping centers, porque han tenido muy buen development, ya, ¿qué ustedes creen? díganme ustedes, ¿qué ustedes creen? ¿Sommerlin o Henderson? ¿tienen alguna opinión personal? ¿usted vive en Summerlin? ¿usted vive en Henderson? ¿algún comentario que le pueda, Eduardo acá, a ver, ¿dónde es mejor? bueno, entonces, bueno, estas son las fotos de este, de este condominio, que, que elegimos acá, 140 mil, si usted cree que le gusta este, llámenos, que está activo este condominio, dos cuartos, dos años, 140 mil, tiene dos cuartos, dos años, y tiene una asociación de 225, ya sé, ya sé que va a decir, o es que no me gusta la asociación, tiene que ver, qué tipo de asociación es, y bueno, habría que leer, pero si estás rentando un condominio, vas a tener que lidiar con la asociación, entonces, estamos tratando de comparar, la misma clase de situación, entre una compra, y una renta, y entonces, al final, mira, tiene community pool, eso, al final, te va, cuánto te costaría que, que muchas asociaciones, te, 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 te hacen el, la yarda, te limpian la yarda, te cubre el techo de la casa, te limpian la piscina, te crean, tienen un área para, para, para hacer fiestas, mientras más crea la asociación, más, más, mejores cosas, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver, cada asociación es diferente, y usted, lo primero que tiene que hacer, cuando esté comprando, leerse la asociación, y tiene, cuando usted lea la asociación, si no le conviene, pues usted puede romper el negocio, y puede recoger su depósito, y buscar otra, otra clase. Porque cada asociación tiene sus propias restricciones. Exactamente, eso, y eso es una cosa que usted tiene que hacer. Entonces, bueno, para este caso de estudio, vamos a ver este, este unidad que tenemos aquí, y, pues, pusimos este, este ejemplo, ah, mira los taxes, los taxes estaban acá, que eran 470 al año, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a poner, vamos a buscar una persona, por supuesto, si usted es una de las personas, que nos sigue acá, en esta, en estas directas, pues, nosotros hablamos mucho, de cómo usted, puede mejorar su crédito, y vamos, vamos a suponer, que usted es uno, que le gusta hacer la tarea, y que, producción, oye, producción, entonces, tiene 740 de crédito, y que va a utilizar, un préstamo FHA, y que va a utilizar, un 4.5 de interés, estos son ejemplos hipotéticos, todas las personas, todos los casos son diferentes, vamos a utilizar estos mismos, 470 al año, y vamos a utilizar, que este caso, tenga una asociación, de 225 al mes, pues, si usted es una de las personas, que no le gusta la asociación, pues, quítese, y réstese ese 225, y ya está, y compre una casa, que los números, le van a salir mejor, exacto, entonces, bueno, Elvira, como nos quedaría, como nos quedaría, este, el pago de este, de este condominio, el principal, y el interés Juan Carlos, en ese, en ese condominio, con el programa del WISH, está basado, en un préstamo, obviamente, usando, el programa del WISH, que nos da, 13500 dólares, a lo que viene siendo, hacia el entre de la casa, entonces, el préstamo ahí, por lo que estamos utilizando, ese dinero, nos saldría, como de 126,500, aproximadamente, el préstamo, nos queda, un pago, basado en 620 dólares, en esa cantidad, de préstamo, de ahí, la parte, que nosotros añadimos, como parte del préstamo, o lo que tenemos que colectar, con el pago, serían los 40 dólares, con el, aproximadamente, que se tienen que pagar, para el seguro de incendio, serían también, los 40 dólares, que calculamos, aproximadamente, también, por los impuestos, que se están pagando, de 470, más, el seguro apotecario, que se cobra, con el programa, del FHA, y estamos hablando, una cantidad, de 90 dólares, aproximadamente, entonces, en sí, 790 dólares, sería lo que nosotros, colectamos, como el pago, de la casa, más los 225, que se paga, separado, para la asociación, es un gasto total, de la casa, de aproximadamente, 1015. So, que si yo compro, este consumenio, con asociación, y todo, me quedaría, el pago mensual, en 1015 dólares, wow, versa, a la renta, bueno, ahora, vamos, vamos a ver, los casos, pero antes de pasar, al tema de la renta, y todo esto, yo no sé, de dónde producción, dice que hay más gente, yo no sé, qué comentario, ya no, ya, yo no sé, qué comentario, pero ahí dice más, personas que le gusta, Summerlin, que Henderson, usted no ha puesto, su comentario, póngalo ahí, porque dice, dice él, que había más gente, que decía, que Henderson, yo veo aquí, Summerlin, 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 no cuenta, que la misma persona, la haya puesto 20 veces, 20 veces, o sea, así que no, pero es la misma persona, entonces, así no cuenta, bueno, aquí todo, bueno, es verdad, hay gente que ha puesto, verdad, sí, pues sí, bueno, 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 pero ponga usted, después de que esto cree, Summerlin o Henderson, quizás tendremos que, que hacer un video un día, una encuesta, una encuesta, no, no, que, que, cuáles son los beneficios, de vivir en Henderson, y cuáles son los beneficios, de vivir en Henderson, si, tendrías que son los beneficios, claro que dice a Cristín, que Summerlin cobra, hasta por sonreírse, y Henderson también, no, como crees, nos reímos, porque es una ciudad muy linda, ok, ok, bueno, mira, a Heidi y Magana le gusta a Henderson, bueno, 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 vamos a entrar aquí a los números, producción, producción se distrae, que eso es, ya me quitó, ya, entonces, bueno, vamos a ver en el caso de la renta, la renta de este, que vimos ahí, buscamos en la misma área, una renta de dos cuartos, dos baños, con un condominio, y bueno, bueno, que tenía que pagar, mil cincuenta, ayúdanos tú, a ver, mira, entonces, lo que nosotros pusimos, es un ejemplo de, de básicamente dos condominios, muy similares, en la misma zona, entonces, en el condominio que nosotros estamos comparando, la renta, o lo que usted tiene que pagar mensualmente, para vivir ahí, son mil cincuenta dólares, entonces, en este, en este caso, nos están pidiendo, un depósito, de la misma cantidad, entonces, ahora ya tenemos que, añadir, mil cincuenta, del depósito, que tiene que dar usted, al principio, antes de moverse, más el primer mes, de, renta, que viene siendo mil cincuenta, también, en, en la página, nos estaban pidiendo, una cantidad de, doscientos cincuenta dólares, por limpieza, que no es reembolsable, que se tiene que pagar, estaba también, diciendo, que si, por el cambio de una llave, o por, darles, reciéndole un reiki, en la llave, son cincuenta dólares, lo que se le cobran, más sesenta dólares, por tomar una aplicación, si es para una pareja, de dos, si hay otra persona, adicional, se tendría que contar, otros sesenta dólares, más, nos daría, un total, de, que usted tendría que sacar, de su bolsillo, para poder conseguir, este condominio, para alquilarlo, de dos mil cuatrocientos sesenta dólares, aproximadamente, dos mil cuatrocientos sesenta dólares, entonces, en el caso, del programa del Wish, habíamos hablado, que con cuatro mil dólares, con cuatro mil dólares, usted podía comprar, condominio, y el pago mensual, le quedaría, en mil quince dólares, aproximadamente, mientras acá, usted va a rentar, y le quedaría, el pago mensual, en mil cincuenta, y tendría que depositar, dos mil cuatrocientos sesenta, total, lo cual, hay una diferencia, de, mil quinientos cuarenta, cuatro mil, que invierte, en el programa del Wish, para comprarte un condominio, con las mismas condiciones, y características, en la misma área, si rentara, tendría que invertir, dos mil cuatrocientos sesenta, y la diferencia, son de mil, ciento cuarenta, ventaja, y desventaja, bueno, cuando usted, vamos a decir, que usted, de los que piensa, que es mejor rentar, que usted cree, mejor rentar, o comprar, bueno, vamos a decir, que me voy con usted, que está diciendo, que es mejor rentar, si usted, está rentando, mira, son mil cincuenta, por doce meses, saque su cuenta, use su calculadora, y le saldrá, que va a estar votando, usted, solamente en renta, en el año, nada más, y nada menos, que doce mil, seiscientos dólares, que como es, que no lo yo, si, una vez más, repítese, mira, doce mil, seiscientos dólares, usted, está votando, cada año, cada año, por, por, no, invertirlo, en sí mismo, en su propia casa, y cuando estamos mirando, que en esta situación, en este caso, la renta, y el pago, de su casa, son muy similares, estamos hablando, de que, ya está la, el pago de la casa, es un poquito, más bajo que el, y no solamente ese, que si usted multiplica, esos, esos doce mil, seiscientos dólares, por, treinta años, mire cuánto usted paga, por un condominio, en treinta años, trescientos setenta y ocho mil, eso es asumiendo, que no te suban la renta, en los próximos treinta años, y que va a pasar, después de los treinta años, vas a seguir, pagando, porque no has comprado, tu casa, versus si lo compras, en los treinta años, ya no tienes el pago, de la casa, y si usted como yo, que, buscó una casa, a lo mejor usted dice, a mí no me gustan los condominios, si usted como yo, que buscó una casa, que rentó el estudio, que del estudio, me paga, más de seiscientos dólares, seiscientos, setecientos dólares, y que, después de cinco años, porque le pagué, más al principal, que al interés, pues refinancié, y los pagos, que eran de mil y algo, ahora son de quinientos sesenta y dos, entonces, el del estudio, paga la casa, y paga todo, so, entonces, más, decir que, como ha pasado, solamente por vivirla, ha subido de valor las casas, so, eh, solamente, si yo quiero vender, y gracias a Dios, que no me hace falta dinero, pero si me hiciera falta dinero, solamente con vender la casa, me echaría en mi bolsillo, ahora mismo, más de ciento cincuenta mil dólares, ciento cincuenta mil dólares, que no lo entendió, ciento cincuenta mil dólares, claro que sí, solamente por vivir la casa, mientras que usted, en treinta años, votaría, votaría, trescientos setenta y ocho mil dólares, pagando, a mil cincuenta mensuales, en una renta, wow, sí, así mismo, es wow, así le llamo, entonces, bueno, yo creo que sí, ya es tiempo de rifa, rifa, tiempo de rifa, así que si usted está conectado, conclusiones, no vote su dinero a la basura, nosotros, estamos aquí, para ayudarle, paso por paso, a todas las personas, que ya están cansados, de votar dinero en renta, y quieren buscar, que no aplica, por el programa de Wish, bueno, hay otro programa, está la culinaria, está Home is Possible, hay muchos programas, que unos son mejores que otros, verdad, pero lo que sí le puedo garantizar, que el peor programa, es el que usted está haciendo, si está rentando, si usted está rentando, no hay otro programa peor, que votar todo ese dinero, en renta, aparte, déjeme enseñarle, lo último, que le voy a enseñar aquí, rapidito, es, una gráfica, que yo tengo por ahí, que la busqué en Google, de cómo está, déjame ver si la encuentro, rápido, de cómo está la renta, cómo, mira, Las Vegas Apartment Rent, rising faster than national average, aquí en Las Vegas, se están viendo, aquí, ya Review Journal, ese nos está cobrando, hasta la fronbrisa, entonces, mira, aquí está, un reportaje acá, que se hizo, en el, en Las Vegas Review Journal, donde, aquí en Las Vegas, la renta está, creciendo, por arriba, de la, del promedio, de las, de la nación, y si busco, otra tabla, que tengo por acá, déjame ver si la encuentro, Median, Estadística, History, Nevada, Prime, History, Prime Rate, ¿Dónde la renta, en Queens, last year? Déjame ver aquí, sea inteligente, vaya viendo, qué necesita usted, para comprar casa, entonces, ya producción, nos está, quitando la pantalla, diciendo que es tiempo de rifa, y bueno, ponme música producción, porque, es tiempo de rifa, y, Elvira, ¿qué tienes para las personas, que nos están siguiendo hoy? Mira, hoy tenemos, un lindo, lindo set, de, platos, de una vajilla, de 16 piezas, con un color muy lindo, que me encanta mí, el azul, azul con café, y también tenemos, para todas las personas, que nos están preparando, y para este verano, que empieza ya la calor, también un lindo set de vaso, también de 16 piezas, para refrescarnos, un poco, entonces, Juan Carlos, para no ya sea el tema, muy largo, vamos a mirar los números, que tenemos, y empezar, a llevar el fondo, creo que, Juan Carlos, se ha quedado, todavía, el tema, del samba, listo, listo, Juan Carlos, listo, mira, ya tengo el número, sí, vamos a ver, producción, listo, el número 10, Gustavo Quechol, Gustavo Quechol, pues, saludos, felicidad, Gustavo Quechol, hola, ¿cómo está Vini? Hola, mire la cumpleañera, mire a la cumpleañera, que hoy, ¿dónde está Vini? Hola, mira la nene, ay, pues, hoy mi niña, está cumpliendo, un añito, gracias a Dios, bendecido, mira, entonces, Gustavo Quechol, tiene que estar por ahí, conectado, y si no está conectado, ya está conectado, entonces, Gustavo, tiene que elegir, una de las cositas, una de las cositas, que está por ahí, dile, hello Gustavo, producción, me quitaste a la niña, cuando estaba diciendo, pues, ponlo chiquito por ahí, dice que elige la baby, entonces, pues, entonces, ¿qué elige Gustavo? ¿qué elige Gustavo? Gustavo, dinos, ¿qué nos te gustaría llevarte, el día de hoy? mira, y no, Isabela no es regalo, aquí están los regalos, aquí están los regalos, así es, dile saludos a Gustavo, felicita Gustavo, mira, mira la niña, mira, mira, ay Gustavo, felicita, ¿cuántos años cumple la niña? aquí, uno, uno, mira, ¿cuántos años cumple la niña? ahí, uno, un besito para papá, un besito para papá, mira, un besito para papá, mira, la niña, mira la niña, vamos a cantarle las felicidades, cantamos las felicidades, a ver, vamos a cantarle las felicidades a la niña, a ver, uno, dos, y tres, felicidad Isabel a tu día, que la pases con mucha alegría, muchos años de paz y amoría, felicidad, 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 ¡eh! ¿cuántos años cumple la niña? ¿cuántos? ¡uno! un besito, un besito, un beso para papá, un beso para papá, sí, me gusta el competidor, sí, mira, le gusta, ay, mi madre, ella va a ser la fecha, la realtor más joven de Las Vegas, así es, ay, mi madre, pero qué contenta está ella, porque es su cumpleaños, bueno, bueno, y Gustavo, por fin, dijo que los platos, pues felicidad para Gustavo, préstamela acá, mira, ¡bravo! préstamela para que enseñe los platos que se acaba de ganar Gustavo. Gustavo, mira qué lindo set de platos, y este te lo voy a dejar así, porque está súper pesado, pero está súper lindo, así que felicidades y recuerda de comunicarte directamente con la producción para que puedas coordinar de donde ropaje el set y de que se nos vas a activar. ¿Está bien? Felicidades. Bueno, y nos despedimos entonces con Isabela, que ya se está poniendo. Dile adiós, vamos a despedirnos, bye bye, y les bye bye bye. Para aquellos que no, que por primera vez se conectan, y bueno, que tengan una tarde muy bonita de sábado, y por ahí, recuérdense, conectarse todos los martes a las 10 de la mañana, los jueves a las 12 del día, y los sábados a las 3 de la tarde, así que, si usted no ha comprado casa aún, si usted es de las personas que está rentando, por favor, llámenos, porque la consulta es completamente gratis, y nosotros estamos aquí para ayudarles, entendemos que somos latinos al igual que usted, y que, venimos a este país, a lograr el sueño americano, que es el de comprar una casa, llámenos, nuestro número 702-788-8844, y bueno, mi nombre es Juan Carlos Carrera, Elvira Rodríguez, su prestamista de confianza, nos vemos en un próximo video, gracias. Bye bye, bye bye, revolución, bye bye, nos aportó ahí, dile bye bye, allá, mira, allá donde está Isabela, bye bye, bye bye, y 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video